¿Y el dolor de la espalda cómo va? Ya no le duele muy bien. Es decir, una paciente de 49 años con linfoma, no Hodgkin. Ella tiene inmunohistoquímica, no, C3 positivo, que es linfoma de células T. Ahorita tiene pocas náuseas, nada más. Le pusieron, está recibido neurobioma, onda centró. Filgastrín. ¿No ha recibido qué cosa? Pueden fijarte si tiene. Tampoco. No ha recibido nada y recién se entera. Tiamina. ¿Cómo? La tiamina. ¿La tiamina qué cosa? Que no lo ha recibido. No, no le indicamos tiamina, le indicamos neurobioma. El neurobioma no es solo tiamina. ¿Ha vomitado? Bueno, peor. La noche ha vomitado. Que consiga, si no hay ampollas, tabletas. Lo que consiga. Ustedes dan la receta y se van. Mejor, o sea, no vengan y manden las cosas por WhatsApp. Lo ideal es que cuando uno indique algo, el paciente lo recibe. Claro, obviamente hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? De lo que hay en el CICE, en la farmacia. Y si no hay, darle la receta. Lo funciona no solamente es dejar el papelito ahí o mandarlo por WhatsApp. No es insistir, insistir en llamar. Y no solo darle la receta, sino a buscar en el observatorio en dónde lo puede comprar. Darle alternativas, vaya a comprar acá, acá cuesta. Porque la mayoría te va a decir, no, yo no tengo plata. Y tú le dices que eso cuesta un sol cada uno. Poco probable que te diga, no tengo plata. O te puede decir, no, he buscado en la farmacia del esquino. De todas las esquinas no hay. Y tú le dices, señora, ahí en la farmacia de San Bartolomé. Porque lo he buscado y lo he encontrado en el observatorio. O ahí en la farmacia de la Avenida Venezuela, que es un poco más allá. Sí, pero está cerca. En tal sitio y cuesta tarde. ¿Por qué? Porque lo busqué en el observatorio. Pónganse en el lugar de los pacientes alguna vez. Y de los familiares también. Si uno tuviera un familiar enfermo y les dan un medicamento que no conocen. Ustedes tienen la ventaja porque son médicos. Quizás saben buscar en algún sitio y pueden conseguir. La mayoría de familiares y pacientes no lo son. No saben dónde buscar las cosas. Y peor, tienen una ansiedad, están preocupados. Y a veces eso te bloquea. No lo crean. También son los que le dan esas alternativas. El paciente no solamente va a estar más aliviado porque ya no va a tener la incertidumbre de dónde lo consigue, de cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Sino también lo va a conseguir más rápido. Y al final lo va a traer y el paciente lo va a recibir. Y si funciona, va a ver que el paciente se mejore y también para todos se mejora. Y siempre hay alternativas. Si no pueden conseguir ampollas, hay que darle un pastillo. A veces no hay. O es muy caro también. Las pastillas son más baratas. Eso no lo tenemos que saber tres días después. Porque en algunas personas las quimioterapias producen un auso. Y hay que tratarla. Y si no hay medicación acá, la función no queda solamente en dejar la receta en la cama. Y no es asegurar con los familiares que consigan el medicamento. Y si ellos les dan alguna razón por la que no pueden conseguirla, tratar de darle la solución a ustedes. Nuevamente, asuman. Eso sí pueden asumir. Que la mayoría de pacientes no saben dónde comprar medicamentos. Necesito un estudio para eso porque lo viven ustedes. Por eso lo debo aprender con el primer paciente. No debo seguirlo cometiendo con todos los demás pacientes. Y recién cuando, después de tres días, me entero que no recibí el medicamento, recién hacer algo.